¡Hey! ¿Qué hay de nuevo amigos míos? No soy Bugs Bunny, pero de todas maneras sí les traigo un video bastante interesante. El día de hoy tenemos, no sé, un evento sorpresa, quizá lo llamaría evento sorpresa. Sí, el evento del Paganigüaira que tanto estábamos esperando desde hace una temporada competitiva, por fin está aquí. Y pues déjenme decirles de buenas a primeras que gratis obtienes 5 planos y tantas fichas. Son como 550, 150, más 250, como 500, un poco... No, no es cierto, son muchas fichas, son como mil fichas prácticamente. Sí, como 750 para un paquete más o menos. Obtienes bastantes fichas en el evento y además 5 planos gratis. Y si tienes el Porsche 918 Spyder, el McLaren 570 es Spyder, McLaren P1 y el Aventador SB o SB, bueno, puedes obtener un máximo de 12 planos para el Paganigüaira BC. Sí, son 3, 6, 9, 12... Ah, sí, y los 3 gratis, 15 planos en total. Más los 5 gratis, si es que tienes todos los autos a menos... Bueno, al menos a 3100 de rango, que es el mínimo, puedes obtener 20 planos. Y el Paganigüaira BC te pide 50 planos para desbloquear, por lo que sí o sí vas a tener que comprar sobres si es que lo quieres desbloquear. Yo personalmente ya tenía como 20 planos también, más o menos como 20. Pero no tengo ni el McLaren 570 ni el Porsche 918, así que estoy jodido con eso. Pero afortunadamente guardé las fichas para este tipo de eventos, porque déjenme adelantarles. Primero que nada, que sí, sí que vale la pena el Paganigüaira. Ah, por cierto, en la tercera parte ya saben, puedes obtener más fichas. Si tienes el Paganigüaira a 6 estrellas, uff, te vas a forrar con fichas. Bueno, un poco. Si no, pues son algunas cuantas y no vienen mal. 200 fichas, si lo tienes a 2 estrellas, bueno, se agradecen. Entonces, sí, vale la pena 100%, indiscutible. El Paganigüaira es el, si no me equivoco, es el rey del nitro en clase A. Sí, pueden ignorar la mitad de la tabla de la clase A. Y además, es el tercer mejor auto de su clase. Lo he estado probando y he estado checando sus stats, y es bastante, bastante, bastante bueno. Así que déjenme decirles, que si tienen la oportunidad de gastar sus fichas por este auto, sí que deberían gastarlas. Solamente, recuerden, que sí es que tienen las fichas suficientes para desbloquearlos. Si no, bueno, mejor guárdenselas para otra cosa, porque en el futuro podrían desbloquear otro auto. Tal vez las quieran guardar para el Porsche GT3 RS. Ese Porsche feo. Este, ¿dónde estás? Aquí. Porsche 911 GT3 RS. Tal vez las quieran guardar para ese, pero personalmente a mí me encanta el Paganigüaira, así que yo voy a gastar mis fichas en el Paganigüaira al chingue su madre. Y esa es la segunda parte del video. Primero, quería decirles que vale la pena, sí o sí. Así que si tienen la oportunidad de desbloquearlo, sin dudar, es un gran auto. Un muy, muy buen auto. Así que, vale la pena. Y tú te preguntarás, ¿por qué vale la pena? Pues solamente mira los stats de esta belleza. De puro stock, iniciando, va por 350 de velocidad máxima. 71 de aceleración, que es bajo. 350 es promedio para un clase A. Bueno, un poco bajo para clase A. Clase A tope. Pero, aumenta. Porque solamente es el primer nivel y sin ninguna mejora. Luego, aceleración 71, pues es un poco bajo. Manejo de 46. No está tan mal, pero no es el mejor. Y nitro de 73. Eso sí, es muy, muy bueno. Pero, lo que importa son los stats finales. Les dejo por aquí una captura que encontré de alguien que lo maxeó con todo y épicas. Y, además, les dejo la tabla de los stats, donde ya vieron que puedes obtenerlo hasta 365 km por hora de velocidad máxima. Aceleración de 80. Manejo de 63. Y nitro de 86. Es el rey indiscutible del nitro en la clase A. Incluso más que la Ferrari Aperta, ¿sí? Y, bueno, no voy a decirles que es mejor que el Jenti. Aquilon. No es mejor. Tampoco es... No sé si se ve directamente mejor que la Ferrari Aperta. Pero sí que es muy bueno. Y si no tienes ninguno de los otros dos, vale la pena más todavía. Así que, claro que vale la pena. Aunque, bueno, si tuvieran la oportunidad de sacar el Jenti. Bueno, sería mejor el Jenti. Pero, pues, de momento solamente está este Pagan y Guaira. Y sí que vale la pena. Así que, por los puros stats, ya te diste cuenta que vale la pena. Se requieren, además, 183 planos para llevar a 6 estrellas. No son muchos. Realmente está decente todavía de esos autos que tienen poquitos planos para ser maxeados. No pasa a los 200. Así que, bueno, un auto de más de 4200 de rango por menos de 200 planos. Bueno, vale muchísimo la pena. Pues, como digo, su rango máximo es 4273. Así que, sobre todo si usas Touch Drive, tú quieres este auto. No, no tienen hate contra los de Touch Drive. También son humanos. Y también yo juego Touch Drive cuando me da hueva jugar manual. Entonces, bueno, ahora sí. Habiendo dicho los stats y por qué vale la pena el Pagan y Guaira. Vamos directamente a la parte que nos importa. Bueno, háblenos a mí. Vamos a abrir sobres del Pagan y Guaira. Tantos como sea posible. Al menos van a ser 60 sobres. Bueno, 60 paquetes de 10, 60 sobres. Entonces, vamos a ver cómo está el Drop Rate para que ustedes chequen. Y Kalen también se quieren comprar, pues, los paquetes. Así que, bueno, vamos a ver de una vez. Ah, por favor. No quiero desperdiciar mis fichas tan feo. Dame algo bueno. Ok, empezamos muy bien. Empezamos bien decente. Bueno, ya no me está gustando esto. Sigue sin gustarme. No, por favor. No, ahora sí. Vamos. Muy bien, muy bien. Nada mal. Nada, nada mal. De un... De un sobre casi lo desbloqueo. 3, 6, 9, 12. Espero que este Drop Rate se mantenga así. Porque de ser así... Uf, esto va a ser una fiesta. Pero bueno. Vamos a darle al siguiente. Ok. Desenme suerte. Nada, empezamos más o menos. Mal, 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 mal. Bueno, cuando llegas a un punto en el juego en el que tienes la mayoría de los autos que dan en este tipo de sobres, pues... Pues sí que... Sí que... Empiezas a tener problemas con estas cosas y ya tienes puras fichas rojas. Al inicio cuando abres sobres, cualquier... Cualquier carta te sirve prácticamente. Entonces es interesante. Pero bueno, se consiguió el objetivo. De momento, ya desbloqueamos el Pagan Iguaira. Ay, maldito letrero. No sé si soy el único que le molesta a ese letrero nuevo que implementaron en la versión pasada. No sé. Pero bueno, ya tenemos la posibilidad de jugar con el Pagan Iguaira. Ahora vamos a continuar abriendo sobres. Esperemos que tenga un buen resultado porque... Si no me voy a dar un tiro. ¿Yo para qué quiero Centenario? Jamás me habían salido planos del perro Centenario. Bueno. Bueno, otra vez. Vamos a darle un poco de velocidad. Bueno. Bueno, no sé. No me quejo tanto. Ahora sí se puso culero. Pero bueno, vamos a darle más rápido. A ver qué tal va con el siguiente. Por favor, no me puedes quitar la suerte tan feo destino culero. No, solamente obtuve unos también. Ok. Pues vamos ya rápido porque... Pues son bastantitos. Entonces, bueno. Esperemos que mejoren en este sobre. Porque ya de plano, ya de plano se cayó. Se cayó toda la suerte. Se la llevó el viento y valió verga. Valió verga, compas. Bueno, me alcanza para un sobre más. Así que vamos a darle al último con la esperanza a tope. Pues me de... Es seguro que puedo subirlo a segunda estrella. ¿En serio? Bueno, vale, vale, vale. Vale, no me... Vale, vale. No me quejo. Cuatro cartas. Cinco. Wow, 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 wow. Nada mal. Nada mal. Ok. Mi suerte mejoró bastante para este sobre. O sea, el destino fue culero. Pero igual mejoró bastante para este. Y logramos subirle estrellas no solamente al Pagani Guaira. También al Aventador Coupé. Nada mal. Nada mal. Como ven, puedes tener una suerte de lasco. Tres veces seguidas. Pero luego el destino te compensa un poquito. Así que vale la pena. Ok. Tres, seis, nueve, doce. No ha estado mal. Hemos veinticuatro planos. Tampoco estuvo muy bien el drop. Que digamos. Pero al menos conseguimos la segunda estrella. Que es lo importante. Que es lo más importante. Y conseguimos la última y la quinta. Quinta y última estrella. Para el Aventador Coupé. Bueno. No es como que hiciera falta realmente. Pero se agradece. Ahora bien. Nos quedamos con solo 266 fichas. Y con la posibilidad de sacar todavía otro paquete. Y ok. Bueno. Pues como pueden ver. Dejamos al Pagani a solamente cinco. Cinco planos de llegar a tercera estrella. Con un poco de suerte. Y fichas. Lograré darle ese. Esa tercera estrella. Que claro que se merece. El bonito Pagani Guaira. Precioso. Perfecto. Hermoso. Ok ya. Pero si. Si que se merece esa estrella. Aún así pues. De momento. Como ven. No estuvo tan mal el drop rate. Estuvo medio culero. Pero no estuvo tan mal. Casi lo llevó a la mitad de estrellas. Así que. Con la esperanza. Quedamos para subirle. Todavía esos cinco planos. Y poder subirle a la tercera estrella. Eso lo mejoraría bastante. Y sería de mis mejores coches de clase. Si no es que el mejor. De clase A. Prácticamente. Entonces bueno. Pues como ven. No está tan mal. Ya hemos conseguido otro auto. Ya tienen idea de cómo va el drop rate. Así que. Eso es todo. Por el video de ahora. Nos quedamos con el Pagani Guaira. A dos estrellas. Después de no tenerlo. Nada mal. Nada mal. Creo que está bien. Entonces. Aquí lo dejamos. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Amigos míos. En el siguiente video. Que puede ser de League of Legends. O de cualquier otra cosa. Bueno. Los dejo. Y nos vemos en el otro video. ¡Suscríbete al canal!